Hola Fulfanáticos, estamos acá con otro resumen de los partidos, estos son simplemente los resumenes del encuentro Abajo en la parte de descripción tenés el link para ver los goles del partido Donde el Fortín se llevó 3 puntos de oro contra Rosario Central Realmente una victoria inesperada por muchos En un partido que hubo expulsiones, golazos, goles, errores, de todo Pero bueno, el minuto 18 marcaba Marco Ruben el primer tanto del partido Con el centro de Montoya, el error de Aguerre y el 1-0 para el local Después en el minuto 22, insólito, para mí se conocen de algún lado, no puede ser Sino me parece muy raro, muy extraño que se haga expulsar de esa manera a Javier Pirola Primero le pegó una patadita y después un codazo a Fabián Cubero Lo terminaron expulsando al ex hombre de Racing y de Luremberg En el minuto 22, desde ahí empezó a jugar con un hombre menos el dueño de casa Se lo empata a Vélez con la única llegada clara, podríamos decir que tuvo en el primer tiempo El gol de Estelcaldo, en el minuto 38 Poniendo el 1-1 Y bueno, después en el entretiempo salió Herrera Ingresó Giovanni Lo Celso, el crack, el mejor enganche que tiene el fútbol argentino hoy por hoy No me vengan con Lodeiro, no me vengan con D'Alessandro, con Pisculic, con Romagnoli Lo Celso es el mejor enganche que hay y mientras esté en el país va a ser de esa manera Hasta jugando 5 puntos lo va a ser, creo yo Bueno, se hizo expulsar Somoza por reaccionar a una patada, a un planchazo de El Ocelso Que ahí se tendría que haber ido expulsado No lo expulsó el árbitro, ni siquiera lo molestó Bueno, lo expulsaba Somoza por la reacción que fue caer sobre, tirarse en realidad sobre el Ocelso Con las dos manos en el pecho, después exagera igualmente la joyita del canalla Y bueno, ahí se quedó con los primeros Vélez En realidad no, la expulsaron no a Vélez y quedaron igualados en jugadores Y bueno, el minuto 75, Jovenio Lo Celso, un golazo, un desborde de José Luis Fernández El centro por abajo recibe con pierna derecha La impacta con pierna izquierda, con borde externo Y pone el 2 a 1 para el canalla Después el 2 a 2, Zavala, que había ingresado hace un ratito por este alcaldo Antes de que haga el gol central Y convirtió el minuto 88, el 2 a 2 Después del buen desborde por la derecha del pibe Alvarenga La impacta el jugador uruguayo y convierte el 2 a 2 Y el 3 a 2, una buena jugada de Zavala Después de que la pierde Lo Celso en mitad de cancha Sale rápido del gadillo La pone bien para Zavala Este gambetea a Donati Y convierte el 3 por 2 Queda escrito el resultado final En el minuto 92 Así que vamos a repasar las distintas alineaciones El local, el canalla El equipo de Chacho Covec Que estaba recontra, recaliente por el resultado Formó con el arquero García Jugó de lateral derecho Pablo Ferrari Donati, Pinola, Álvarez El mediocampo con Montoya, Gil Romero Que está jugando bastante mal Después jugó por la izquierda a José Luis Fernández Servi, Herrera y Marco Rubén El visitante fue Conaguerri, Cubero, Nasuti, Gianetti, Pérez Somos a Zavala, Alvarenga, Azad, Cáceres y Estel Caldo Yo creo que fue un resultado injusto Como mucho tendría que haber sido empate No jugó muy bien central Cuando entró en Lo Celso fue otra cosa Cambió la cara Pero Vélez llegó tan solo 4 veces Y convirtió 3 goles Así que bueno Dicho esto, suscríbanse al canal Pongan me gusta en el video Comenten y compartan Abrazos de gol Chau!